El ser innovador y original en cualquier actividad siempre será aplaudido y reconocido por la sociedad, y más cuando se hace con el fin de desarrollar avances en la ciencia, tecnología y todo lo que beneficie al humano y su entorno. Pero, ¿qué se necesita para impulsar nuestro conocimiento y ser un buen desarrollador? Definida por la psicología positiva, la creatividad es la capacidad de crear, innovar y producir cosas de valor, la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Tal vez pensemos que se nace con ella y que solo los artistas, compositores, científicos, artesanos, pintores o músicos la poseen, pero esto es falso, ya que no es primitiva de ningún área en particular. Especialistas señalan que todos nacemos con una capacidad creativa, la cual puede o no estimularse. Como todas las capacidades humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada, pero ¿cómo podemos ayudar a los hijos para que desde temprana edad desarrollen esta maravillosa herramienta? Como guía para el crecimiento y desarrollo emocional de los hijos, el libro Creatividad para padres de Diego Parra y Milena Gómez, psicólogos especialistas en tema de creatividad recomiendan que para fomentar la creatividad los padres deben ser capaces de producir muchas ideas con respecto a un tema. Comúnmente los padres se preocupan más porque los hijos aprendan los temas escolares, sin saber que para que el niño adquiera un aprendizaje óptimo a nivel académico, se debe despertar en él la curiosidad, el ingenio para aprender y resolver nuevos problemas. Para ello hay que incentivar la imaginación del pequeño, esto no le va a costar mucho, pues ellos por naturaleza son curiosos y creativos, preguntan y cuestionan en todo momento sobre el sentido y la utilidad de las cosas. Dejarlos que se equivoquen. Los adultos generalmente temen equivocarse, es un temor aprendido, cosa que no sucede con los niños, ellos están dispuestos a realizar muchas preguntas y hallar respuestas que no necesariamente son las correctas. Es importante permitir que cometan errores, solo así aprenderán de ellos para mejorar y aprender. Hay que establecer límites al pequeño, esto ayuda a estimular la creatividad. Un ejemplo es cuando ponemos al niño a dibujar, él preguntará qué tipo de dibujo, lo importante no es darle una respuesta concreta, sino darle ideas o estímulos disparadores que permitan al niño utilizar su imaginación y generar sus propias ideas. Los padres deben conocer los intereses de los niños. Para estimular la creatividad de los pequeños, es importante conocer sus intereses. Recuerda que ellos piensan en grande y se sienten futbolistas, médicos, astronautas, maestros, entre otras dedicaciones. Hay que dejarlos ser y ponerles actividades relacionadas a sus gustos e intereses. Para JunFluyo.com, Alejandro Ledesma.